14 días de cuarentena para el equipo boliviano, becado para un curso internacional de tecondo. La orureña Delma Beltrán, que forma parte de cuatro deportistas que fueron beneficiados con una beca de actualización en Corea del Sur, deben cumplir previamente los 14 días de cuarentena y cumplir con su objetivo. Don Omar, buenas tardes. Un abrazo para usted y para todo su programa. Pues comentarle que nuestro viaje empezó en La Paz, nos trasladamos hasta Colombia. De Colombia hicimos otro vuelo a México y de México ya volamos 14 horas hasta lo que es Corea, a la capital de Seúl. Llegamos y el control fue muy estricto desde que subimos al avión en cuanto a lo que es las medidas de bioseguridad. Pasamos varios puntos de control y nos trajeron al hotel Marina Bay, que es acá en Seúl, donde estamos cumpliendo nuestra cuarentena obligatoria dictada por el gobierno coreano de 14 días. Nos han recibido de muy buena manera, gracias a Dios hemos llegado sin novedad alguna. Nuestros compañeros están en diferentes habitaciones, ¿no? Entonces estamos tratando de llevar lo mejor posible lo que es la cuarentena, a la espera de iniciar con el curso de maestros. Y bueno, en el camino conocimos a personas, maestros de México, maestros de Perú, de Panamá. Y poco a poco ya nos vamos reuniendo en lo que son los puntos de cuarentena. Agradecerle mucho por la cobertura que me ofrece. Le iré mandando fotitos. Ahora por la cuarentena solamente estamos en un cuarto de hotel, pero tengo algunos recuerdos de nuestro paso por Colombia y México. Entonces yo le iré enviando, le agradezco de nuevo. Un abrazo a la distancia. Acá es de día, es dos de la tarde. Creo que allá son las once o doce de la noche. Es una diferencia de trece, doce horas. Entonces lo tendría al pendiente, don Omar. Muchas gracias de nuevo. Minuto cero en acción.